Por la luz un despertar La vida a mis manos, hermana, hermana Ustedes son nuestros hermanos Hay días que pienso que la vida se viene a mí Como una gran hora, como una gran hora Hay días y siento que todo se parece a ti Y caigo en la lona Y caigo en la lona Hay días que pienso que el público se viene a mí Como una gran hora, como una gran hora Hay días que quiero que nada me recuerde a ti Y viene la lona Y viene la lona Y viene la lona Y viene la lona ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias por esto!